...en vivo con nuestro compañero Alonso Hernández. Alonso, ¿cómo estás? ¿Dónde te ubicas? ¿Y cuál es la información que nos tienes en estos momentos? Buenos días. ...plazas de banda. Mineros respeta las plazas de banda. Mineros respeta las plazas de banda. Jonathan, muy buenos días. 8 y 2 de la mañana. Nosotros nos encontramos en los interiores del Colegio Torres Araujo. Aquí un grupo de docentes de banda de músicos se han reunido para anunciar una marcha, una movilización a favor, pidiendo que no se eliminen las plazas de docentes de la banda de músicos. Hay que recordar que el año pasado también marcharon para pedir, exigir que no se elimine estas importantes plazas que forman el arte en los alumnos de las diferentes instituciones educativas. Estamos en compañía de Iván Cruz. Él es el presidente de la Asociación de Profesores de Banda de Músicos de la Libertad. Para que nos comente un poco acerca de esta protesta que se va a desarrollar el día jueves. Bienvenido a Sol TV, señor Iván Cruz. Muy buenos días, señores de Sol TV. La manifestación y sobre todo el propósito de esta marcha es para invitar a toda la colectividad, a los padres de familia, a los docentes, directores, alumnos y exalumnos que tuvieron la oportunidad de participar en las bandas de músicos en función al reclamo que estamos haciendo de que la eliminación de las plazas de banda se viene dando así en una forma progresiva. Y este año también tenemos esa duda, ¿no? De que si tendremos trabajo en lo que respecta a lo que es las plazas de banda. ¿Cuántas plazas se han visto amenazadas? Ya desde el año 2012 tenemos entendido que se están reduciendo estas plazas y que está afectando a las diferentes instituciones educativas. Sí, a nivel regional tenemos información de los colegas que hay como 60 plazas que ya se han ido eliminando y en la actualidad aquí en lo que es Trujillo teníamos el año 2020, 2021, 2022 las plazas de la UGEL 3 ya prácticamente que no se han salido a convocatoria. Y bueno, la UGEL 4 mantuvo 6 plazas pero en la actualidad no tenemos ni una información de que vayan a salir estas plazas este año y también en la UGEL 3 no hay tampoco información exacta. Ya está, como decir, nosotros como docentes queremos trabajar, ¿no? Y no encontramos la posibilidad y se está cada vez haciendo más incierta la posibilidad de trabajar aquí en Trujillo con las plazas de banda. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Por qué estas plazas se están reduciendo? Minedo, sabemos que se considera un taller extracurricular y por lo tanto no cumplirían las horas que manda la ley. Claro, Minedo reconoce las horas de arte y cultura como horas de clase en aula y la banda lo considera como extracurricular, es un 30-0. Y es por eso que en función a esa norma técnica que no está muy precisa no lo reconoce y es que toma la decisión, la UGEL, de ir eliminando esas plazas, ¿no? No tiene presupuesto, código NEXUS, o sea, por lo tanto, nos consideran como que no se debe dar. A pesar que estas plazas que se han eliminado han tenido, como decir, un presupuesto orgánico. No sé por qué ese presupuesto no se respeta, ¿no? En otros casos. Ahora, cuando ya no existe esa plaza, los colegios, pues, se ven obligados los padres de familia a pagar a docentes particulares para que puedan enseñar a sus hijos. ¿Esto es un perjuicio también para ellos? Sí, como le digo, la posibilidad de solucionar de esa manera no es tan sugerida porque a veces no terminan con el profesor cumpliendo y los chicos, los jóvenes, son los que más se perjudican, ¿no? En Trujillo, pues, la mayoría de los estudiantes que participan en las bandas de músicos pues tienen una opción también de seguir adelante con sus estudios musicales y tener una profesión. Y también el arte, pues, es imprescindible, pues, ¿no? De la música, todo, ¿no? El chico ahí desarrolla sus emociones y logra, pues, ¿no? Estar tranquilo y poder desarrollar, ¿no? Formar una persona de bien a través de la música también. Correcto. Bueno, sí, pues, ¿no? La banda de músicos, el arte de impulsar siempre va a ser importante para evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia. Estamos también con Juan Ñáñez. Él es el presidente de la Asociación de Directores de la Libertad. Importante también que ustedes como directores apoyen esta iniciativa de mantener esas plazas de los docentes de la banda de músicos. Buenos días, buenos días con todos de la colectividad liberteña. Bueno, el tema es que no solamente apoyemos, ¿no? Nosotros, como, digamos, los encargados de gestionar las instituciones educativas, somos los que más tenemos el problema de que no tenemos las plazas, los chicos no hay quien atienda. Y vemos que continuamente a nivel regional, como ya lo ha mencionado el maestro, se han ido eliminando estas plazas de banda, ¿no? Los colegios, con la participación, con el esfuerzo de los padres de familia, los estudiantes, han ido poco a poco agenciándose en instrumentos musicales, ¿no? Y eso se da a nivel regional. El lugar más recóndito de nuestra Sierra Liberteña también, los colegios tienen su plaza de banda, sus instrumentos musicales, por cuanto eso es un tema de su cultura, ¿no? El propio de su... que poco a poco pueden surgir de generación en generación. Sin embargo, hoy esos instrumentos, lamentablemente, se están deteriorando porque no hay quien los use de esos instrumentos, ¿no? Lamentablemente, el ministerio, pues, a veces con las normativas que emite, no ayuda para que esto sea viable. Nosotros hemos demandado ya continuamente todos estos años, inclusive el año pasado también se hizo una marcha del gobierno regional para que nos apoye en esta tarea. Nos reunimos con el ingeniero Yempeng en su oportunidad, con el maestro Oster Paredes en su oportunidad. Ofrecieron establecer ahí alguna línea de solución para que esto ya no continúe. Lamentablemente, todos los años tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Todos los años, en el presupuesto de distribución de cuadro de horas, que es el marco normativo que regula las plazas que hay en los colegios, se nos dice, no, las plazas de banda no va, ¿no? Porque no tienen aula a cargo, entonces, simple y llanamente se informe como excedente para que se reubique en otra institución que lo necesita. Eso es absurdo, en realidad eso es absurdo, ¿no? Las plazas de banda tienen la misma o parecida metodología que es las plazas de AIP, que se denomina de Aula de Innovación Pedagógica, que si bien es cierto que los docentes no tienen aula a cargo porque no tienen un número, digamos, regular de estudiantes, sin embargo, los estudiantes vienen, ¿no?, como tipo talleres de diferentes aulas, diferentes secciones y poco a poco van asumiendo eso, ¿no? Y eso es muy importante que hasta el Proyecto Educativo Nacional, que recientemente se aprobaba hace un par de años, hasta 2036, reafirma la importancia de la educación artística como la formación integral de los estudiantes, ¿no? No solamente para, digamos, la formación integral, sino que eso también es una vía de escape, ¿no? Y eso se controla también, digamos, la posibilidad que más adelante se formen algunos, digamos, estudiantes que vayan más allá de lo que está normalmente establecido en la sociedad, ¿no? Entonces, de verdad que no se entiende cómo las autoridades no entienden el tema que es muy importante la educación musical en los colegios, ¿no? No puede darse... Queda totalmente desplazada. En todo caso, la invitación para los directores, los pares de familia, ¿no? Alumnos que quieran sumarse a esta marcha, esta protesta que se va a desarrollar en la Plaza de Armas de Trujillo. Sí, y rápidamente nada más reafirmar algo, ¿no? O sea, no se está pidiendo más presupuestos. O sea, los colegios tienen sus presupuestos. O sea, no se está pidiendo dinero. De repente, cuando se demanda alguna situación de plaza, etcétera, se dice no hay presupuesto. No, los presupuestos están ahí. O sea, nosotros estamos defendiendo y reclamando, bueno, a las autoridades recientes que están en los cargos, ¿no? Al gerente regional, ¿no? Al doctor Camacho, que entendemos tiene un currículo, una experiencia, una trayectoria interesantísima. Al ingeniero Acuña. Le pedimos, pues, también que ya, pues, interpongan sus buenos oficios para que esto no continúe así, ¿no? El día jueves nos vamos a concentrar también en la Plaza de Armas juntamente con los colegas, con los maestros, a los directivos también. Para que, este, defendamos, pues, lo que corresponde a las plazas de banda en las instituciones educativas. Correcto. Entonces, jueves, hora, por favor. 9 de la mañana. Jueves a las 9 de la mañana, entonces, Auri y Jonathan, es la invitación que hacen hoy los profesores de las bandas de músicos de las instituciones educativas de la libertad para que se sumen a esta movilización pidiendo que no se eliminen las plazas de los docentes de la banda de músicos, ¿no? Que es muy importante para incentivar el arte en los jóvenes. Esta es la información que tenemos desde el Colegio Torres Araujo de Distrito de la Provincia de Trujillo. Somos Sol TV, siempre primeros en información regional. Alonso, sí, quería realizar una consulta en cuanto a la cantidad de docentes de banda de músicos que cuenta en la región de la libertad y cuántas instituciones educativas tienen este privilegio de contar con la presencia de estos maestros. Son más de 100 docentes que existen en la región de la libertad y la misma cantidad de instituciones educativas que se ven beneficiadas con la presencia de estos maestros, ¿no? Que se dedican a enseñar, a inculcar arte y cultura a los jóvenes, a los niños, ¿no? Y ellos también van a estar presentes, ¿no? El día jueves a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de Trujillo para hacer sentir su voz de protesta y buscando también un diálogo con el Gobernador Regional de la Libertad, el señor César Acuña Peralta. Jonathan, vamos contigo, Estudios Centrales. Perfecto, Alonso, por la información. Esperemos de que esta reunión sirva, ¿no? De mucho para pedir, pues, que se mantengan las plazas de estos docentes, bandas, bueno, dedicados a enseñar música en las instituciones educativas.